Aunque no sea reggaetón, una propuesta diferente. Bien, hay vida más allá del reggaetón. Voy a robar esa frase. Pero es pop. No, 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 no tengo nada contra. Es decir, a algunos reggaetones me gustan mucho, ¿no? Pero esta es una propuesta diferente, definitivamente. Baco nos acompaña hoy en Las 3. Gracias, Gonzalo. Bien, bienvenido. Y bueno, es una propuesta de pop, pero al mismo tiempo es divertida, romántica. Sí, sí, ¿sabes? Yo canto una banda de rock que se llama The Mills. Sí. Y recuerdo, el pez muere por su boca, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos entrevistas y había un artista antes y le preguntaban cuál era su género musical y él no sabía qué decir. Y yo decía, idiota, no sabe, lo rojo. Ahora me preguntan, aunque no sea reggaetón, ¿qué es? Ni idea, sí. No sé, mira, ahí hay un rap, hay algo latino, hay una guacharaca, hay trompetas, hay un ukelele. Sí, entonces yo creo que hoy la música es muy gris, ¿sabes? Todo es como que se fluye, es un conglomerado de cositas. Pero Baco, el tema no es tan loco porque si bien nos vamos a la salsa, ¿qué es la salsa? O sea, la salsa es eso, es una sumatoria de muchas vainas, tanto así que le pusieron salsa. Eso es porque es... Bueno, voy a decir, mi canción es salsa. Es como una salsa, pero diferente a esa. Bien, Baco, pero decías que estabas con Demil, sigues con Demil. Sigo, 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 por supuesto, Demil sigue, vamos a sacar nueva música en febrero, pero pues mientras tanto yo ando por aquí en Medellín haciendo las mías. Haciendo las tuyas. Haciendo las mías. Súper bueno. Y este tema se llama Aunque no sea reggaetón. Aunque no sea reggaetón. Realmente la canción no habla de eso, pero es una línea de la canción, y cuando estábamos armando toda la estrategia para lanzar la canción, me pareció cool. Sí, o sea, como que la gente está... Oye, ¿cómo se llama tu canción? Aunque no sea reggaetón. ¿Qué? ¿Por qué? Yo porque la canción es increíble, aunque no sea reggaetón. Bueno, y esta canción, a ver, cuéntanos de qué habla, cómo nace. Esto es... Como un artista arranca, o me paso a mí, uno siempre suena mucho a sus influencias. Uno se quiere parecer a las canciones que le gustan. Entonces, las primeras canciones siempre son como una pequeña copia mejorada de lo que te gusta. Y así fue con lo mío en Solista. Ahora, con Aunque no sea reggaetón, encontré realmente quién soy como artista, que yo creo que esa es la búsqueda que todos deberíamos tener. Digo, me encanta. O sea, oigo a la cancionista y digo, ¡ay, qué huele canción! ¡Ay, qué bien me quedó! Sí, la que es mía. Entonces, la encontré, y aunque no sea reggaetón, es una mezcla, tiene como un rap. A mí me gusta mucho escribir, y siempre que hago canciones con The Mills, me sobra mucha letra. O sea, yo no puedo hacer ocho versos en una canción, porque me sobraba letra. Y yo escogiendo qué verso me parecía más bonito que el otro, ahora aquí puedo hacer y dele y dele y escriba. Entonces, me tiene muy contento. La canción tiene un beat, porque es importante que la gente no se conecte. Pero hay una trompeta, hay un ukelele, hay huacharaca, hay guitarra, entonces estaba bien raro. ¡Ay, no! ¡Cántate un pedacito! Vamos a cantar un pedacito. ¡Me tienes buenas, Juan! Vamos a empezar desde el segundo verso, que es más cool. Ya no puedo pensar en nada que no seas tú, si hice mercado, si compro champú, si iba pa'l norte o si iba pa'l sur, si le recé suficiente al man de la cruz. No tengo idea qué día soy, si tengo vino me voy, es Bogotá, Lima o Madrid, 3 de julio, marzo o abril. Debo hacer una nueva canción, aunque no sea de reggaetón, pero puede tener un beat, no me importa, solo sé que solo pienso, solo pienso en ti. Y la vida canta en mi ventana una canción que te hable solo a ti, de mí. Quiero cantarte si no te han cantado, canciones de amores que terminaron sin haber empezado, sin haberlo intentado, hacerte olvidar todo tu pasado. Quiero leerte amachado y en paz, contigo dormir y después despertar, que pase lo que nos pueda pasar. En blanco está lienzo y te voy a pintar, me he equivocado, lo puedo aceptar, de vida o muerte te puedo hablar, te digo caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Solo pienso, solo pienso en ti, y la vida canta en mi ventana una canción que te hable solo a ti, de mí. ¡Ay, está súper! ¡No sabías a qué hacía! Sí, como que ya quiero escucharla en los otros versos. Sí, 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 todo está. ¿A mí pasa igual? Además tiene eso, o sea, es divertida, pero igual te pone a pensar en un montanolón de cosas al tiempo, romántica. Sí, es dedicable, pero puedes poner atención a la letra y hay cosas bien cool en la canción. Me encanta, y suena con la guitarra espectacular. ¿Cómo conseguirla? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentras tú? Bueno, la canción ya está en todas las plataformas de streaming, Deezer, Spotify, está YouTube, el video es increíble, el video. No, tiene que estar más loco que la canción. Con B grande y con K. Y con K. Y con K. El video es de un perrito. Yo adopté una perrita hace como un año, Lola. Sí. Yo le digo que es una perra gato, una perra gato, porque no corre, no hace nada, no le gusta hacer nada. Sí. Dormir y comer. Sí. Entonces, Gonzalo Balmond, que es mi manager, director, productor, todo el video, me dijo, oye, si hacemos el video de un perrito, y yo, sí. No, pero le puedo dar una aventura, no, 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 ya, sí. Y es un perrito que se escapa. Y él, eh, y le usamos todo lo que vive un perrito de la calle, no, y cómo vive. Y al final yo lo encuentro y lo adopto. Sí. Y estamos en una campaña muy fuerte para que Colombia sea más sexy. O sea, yo quiero que los Colombia sean sexys. Y no hay nada más sexy que adoptar. Sí. Adoptar es sexy. Y el video está espectacular. No, ¿qué quiero? Muchas gracias por acompañarnos. No, niñas, está muy gracioso. Está buenísimo. Y Lola, ¿está es Lola? No, esta no es Lola. ¿Y por qué no la saca? La verdad, que solo duerme. No, Lola, Lola, yo ni lo corra y no corre. Usted es Ghost, una tora. Pero, ¿qué tal? Mi lado. Muy sexy, de verdad. Nos encantó tenerlos acá. Nos vemos hasta el lunes. Besitos y descanso. Ya acabo. No, si estaba en el mercado, si compre champú. Si iba pa'l norte o si iba pa'l sur. No lo sé.